No más vean qué hermosura el mar, miren, qué cosas tan más bellas, tiene lo redondo y no se pronuncia lo que me. Y vamos a dar un paseíto y ya luego ustedes verán todo eso. Qué bonito amor, qué bonita luna, qué bonito cielo, qué bonito sol. Ah, para cantar ese, porque mira. Ay, qué bonito se ve, mira nomás. Ay, Dios de mi vida, todo está tan hermoso que no me cabe la alegría en el pecho donde ando. Miren. Ay, Dios de mi vida, todo está tan hermoso que no me cabe la alegría. Miren. Miren. Miren qué bonitas las lanchas, las pangas. Trabajadoras o turísticas, pero ahí están, miren. Ahorita vamos a ir a tomarnos un refresquito porque ya tenemos ratito caminando y ahí vamos a buscar qué tomamos. Miren. Miren, quiero que vean la clase de conchas que hay. Miren. 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 No puedo decir nada porque no sé qué sepa. No puedo decir nada porque no sé qué sepa. Miren qué bonita. Miren. 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 Los cerizos. Sí. Miren. 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 esto no se contempla muchas veces los departamentos están bonitos ya dale miren la avenida aquí a este a esta playa teresita me dijo que tenía ganas de un churro y yo dije vamos a los churros miren miren qué churro es una serpiente cómo está delicioso está buenísimo no sabe harina cruda de verdad se los recomiendo churros y miren miren es en español churros tú que vives aquí en torrens o en todas las áreas condados de aquí no has probado estos churros ven a probar estos churros aquí están buenísimos desde aquí de redondo les dejo este hermoso panorama su amiga y servidora la señora del rancho vino a conocer porque aquí no conocía me falta ir a donde yo conocía pero aquí es hermoso y lugares que estoy visitando los comparto con ustedes su amiga y servidora la señora del rancho hasta pronto esperen nuevos vídeos este es el jardín de teresita de afuera miren nomás vean plantas de chiles podadas les cortaron las ramas para que siga dando más fruta más chilitos vean espero que si ven hasta las gotitas de agua todavía las tienen miren todo esto va a estar llenísimo de rosas nomás vean qué hermoso jardín qué hermoso parking parque miren pues miren estoy llegando esta es la calle 227 la calle que pese en el año 80 que viene aquí donde mi hermana margarita vivía esa es la entrada de esa casa aquí es donde yo estuve aquí para adentro miren aquí merito vamos a bajar a ver si podemos grabar tantito ahí cerquita así que aquí es el lugar donde yo estuve por no sé cuánto tiempo que ya no me acuerdo y no puedo grabar mucho porque ya no vive ella aquí ya nada más está la entrada está el tambo y está la cochera miren esa era la cochera de mi hermana al decir una, dos, tres, cuatro ventanas ahí era la casa de mi hermanita y este es el callejón donde yo estuve mucho tiempo y aquí recuerdo que en este en este pedacito de malla uno de mis hermanos se dio un trancazote cuando vea él él va a saber quién es del que estoy hablando y aquí esta es la calle 227 miren esta es la calle 227 ahí está un pino que mi hermana lo vio mucho tiempo y estos son los pequeños recuerdos que tengo de que yo vine aquí y yo estuve aquí en esta calle y visto un árbol esto es lo que les comparto de la calle 227 donde mi hermana Margarita y yo estuvimos mucho tiempo con la que con la que tanto conviví con la que tanto tuvimos tantas cosas bonitas en común es un video no pues miren el resto de la familia de Socorro ahí está tu nieta ¿cómo se llama mi niña? Leslie Leslie oh my god Claudia Claudia miren que hermosa mujer ¿quieren? no tú crees que no van a querer y aquí está el señor de la casa Marcial el jefe de jefes ahí está buenas tardes en español y aquí está Héctor el junior Contreras el otro hijo mucho gusto saludos y sus retoñitas ella ¿cómo se llama? ay qué lindo nombre igual a la nieta de mi hermana y la esposa de Héctor la dueña de los la dueña de las quincenas o de las hermanas y la pequeñita el sopito de perro cuídate mi niña cuídate mi niña qué sopito ni qué nada dile pues aquí estamos disfrutando de una familia muy querida que dijeron no nos vamos del rancho para no ver a Sebastiana pero miren donde estoy no se escaparon de mí así que yo me siento feliz de verdad porque me doy gracias a Dios que me dieron mi visa y aquellos pues a veces no pueden ir y pues quién iba a pensar que iba a andar yo acá con ellos miren disfrutamos de una rica comida carne asada ensalada frijoles acuérdense que les dije que era una ensalada de coditos pero socorro no hay nada de coditos nos dio la paver mucho así que ahí están la la generaciones guacamole a ver la primera generación de marcial la más vieja no chulada si así son las viejas qué hermosas y la segunda porque es hija de claudia y pues ahí está Héctor también con sus hijos sus hijas sus mujeres hermosas la primera ella es la primera y tú eres la segunda ya tus hijos van a ser los terceros y los hijos de tus hijos son la cuarta generación todavía alcanza a ser familia hasta la cuarta generación así que por ahí vienen a ver miren todas están bien grandotas por ahí viene la cuarta generación pues aquí para ustedes estas cosas hermosas desde Campton California ¿verdad que sí Héctor? a ver diles ¿cómo se llama? ¿cómo se pronuncia aquí? Campton California ahí está Rancho Domínguez pues para ustedes desde acá de Campton California ahí les estoy compartiendo lo poquito y lo mucho que estoy viendo y visitando y gracias a Marcial y a Socorro por haber permitido que yo les muestre a esta familia hermosa a México y a Jalisco ya los conocen mucho mucha gente y aquí también porque mucha mucha persona nos ven así que hasta pronto y esperen nuevos videos gracias Héctor gracias familia gracias Claudia gracias a tu hija hasta luego y gracias Marcial hasta luego hasta pronto dígalo hasta pronto ¡Gracias a todos! ¡Gracias!